¿Qué es la Biblioteca España? Por el desgreño administrativo, por la corrupción, por las fallas técnicas y por muchos enredos jurídicos, pero aquí la gran noticia para toda la Comuna 1 es que esta administración logró resolver los problemas jurídicos, técnicos y que hoy ya tenemos avances importantes en lo que va a ser esta construcción y una inversión que se va a hacer de 30 mil millones de pesos. Bueno, yo creo que aquí empieza la construcción de la Medellín Futuro, desde el norte de la ciudad, con un símbolo, un elefante blanco, una obra que quedó herida y que estamos reconstruyendo con la comunidad. Esto es un ejercicio de resiliencia, cómo las comunidades se unen y juntos rediseñamos, renombramos los espacios y en lugar de tapar las heridas, las visibilizamos y las hacemos propias y las hacemos parte de lo que significamos también. Bien, esta biblioteca va a quedar valiendo más, va a quedar muchísimo mejor, va a ser mucho mejor en todos los aspectos y va a traer a propios y extraños turistas desde todas las partes del mundo a conocer no solo la biblioteca, sino a la gente de la comuna. Y con ello va a haber mucha derrama económica también, porque esto reactiva muchos negocios, el turismo trae comercio, entonces vienen muchas oportunidades.